Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 8 de junio de 2018, son las 11.48 de la mañana y el video del día de hoy es para hablar acerca del acuerdo número 120518 por el que se establecen las normas generales para la evaluación de los aprendizajes esperados acreditación, regularización, promoción y certificación de los educadores de la educación básica Este acuerdo fue publicado el día de ayer, 7 de junio de 2018, en el Diario Oficial de la Federación y con este queda anulado el acuerdo 696 que venía manejándose en la parte de la evaluación Vamos a hablar de qué trata, aquí abajo en la descripción voy a dejar el link, voy a dejar sobre el link uno que lo llevará directamente al Diario Oficial para que puedan ver el documento de manera oficial y el otro donde les voy a compartir el archivo que yo tengo ya en PDF y subrayado para que ustedes puedan ver lo que yo marqué que es más importante, considero más importante ¿sale? Bueno, vamos a empezar Entonces, un dato importante es que ya no hay como un número de acuerdo o sea, ya no es el acuerdo número 696, sino es un acuerdo número y viene fecha Acuerdo número 12 de mayo del 18 o acuerdo número 120518 por el que se establecen las normas generales para la evaluación de los aprendizajes esperados Acreditación, regularización, promoción y certificación de los educandos de la educación básica Se compone de 16 artículos, un artículo único y los demás son transitorios como tal, y bueno, en estos transitorios nos dicen, como primer aspecto que el presente acuerdo entrará en vigor antes del ciclo escolar 2018-2019 eso es obvio Segundo, queda sin efectos el acuerdo número 696 con el que se venía manejando la parte de promoción, acreditación y certificación de la educación básica que fue publicado el 20 de septiembre del 2013 Como cuarto aspecto, las asignaturas que se mantienen vigentes en el acuerdo 592 que son los grados tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, segundo y tercero de secundaria que seguimos trabajando con el plan 2011 se hará la evaluación siguiendo las indicaciones del anexo del presente acuerdo para el componente de formación académica Dicho anexo no viene publicado porque todavía no lo tienen completo Se va a subir alrededor del 6 de agosto Antes de que entremos al próximo ciclo escolar se va a subir el anexo de todas maneras aquí en el canal les vamos a avisar cuando esté listo y trataremos de desglosarlo Entonces, el anexo todavía no existe En este anexo van a venir cómo se van a manejar aquellos que son o los que se mantienen con el plan o el acuerdo 592 que era la articulación de la educación básica Bien, para aquellos que también hablan acerca de la evaluación del desempeño del cuarto grupo pues efectivamente ya se va a evaluar con las nuevas normas Por lo tanto, este documento lo tienen que conocer y manejar todos los docentes forzosamente Como quinto aspecto viene que las autoridades educativas locales Esto es importante Las autoridades educativas locales asumen la producción total de reporte de evaluación a la que se refiere el anexo del presente acuerdo o adopten modelos tecnológicos que permitan su emisión electrónica La SEP a través de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica dentro de sus posibilidades presupuestales y técnicas producirá y distribuirá dicho reporte de evaluación a las entidades federativas que lo requieran O sea, va a haber un mecanismo diferente para el reporte de evaluación y apenas está trabajando igual en ello Las normas generales para la evaluación de los aprendizajes esperados Digamos que lo importante es que la evaluación tiene que recaer aspecto importante en los aprendizajes esperados Los educandos, dato tercero, los educandos deben conocer tanto los criterios para evaluar su desempeño como los resultados de sus evaluaciones a fin de que se den cuenta de lo que se aprendan así como de sus dificultades y aporten de sí mismos para superarlas Dato importante, ¿por qué los superarían? Porque ellos mismos, los del INE, los del Ceneval, tienen que hacer esto mismo para la evaluación del desempeño Nosotros no conocemos los criterios que nos evalúan no conocemos la rúbrica, pero sí nos piden que los alumnos la conozcan Entonces es algo incoherente lo que nos piden y lo que ellos hacen Entonces nada malo, por eso los superarían Dato importante, recuerden que la evaluación tiene que formar parte importante de la planeación didáctica Siempre, la mayoría de los docentes desvincula esta parte Planeación y evaluación van de la mano Y de eso también hablaremos más adelante en el canal Bien, seguimos Nos define que es un aprendizaje clave Bien, y nos vamos al artículo 7 sobre el reporte de evaluación Bien, ¿quién va a registrar en el reporte de evaluación? Según este acuerdo, dice Registrará en el reporte de evaluación Sus valoraciones y orientaciones Para contribuir a mejorar El desempeño de los estudiantes La información que se registra en el reporte de evaluación Es responsabilidad del docente Prescolar o primaria Del tutor de grupo en el caso de secundaria O del director de institución Educativa Pública o Privada Con autorización previa De estudios y en su caso De las autoridades educativas Competentes en materia de acreditación Y certificación El maestro de telesecundaria Es también el tutor del grupo de alumnos Que atiende Y será responsable de registrar En el reporte La información correspondiente De cada A cada alumno Por lo tanto Pues es un poco más de carga administrativa Porque tendremos que hacerlo nosotros Artículo 8 Contenido del reporte de evaluación Pues bueno El nombre de la persona responsable De registrar la información En el reporte de evaluación va a estar El nombre de la persona que registró la información Entonces vamos a esperar A ver cómo vienen estas situaciones Y lo que hemos mencionado últimamente Ya no son evaluaciones bimestrales Ya nada más va a haber tres evaluaciones Entonces cada reporte de evaluación Nada más va a tener tres momentos Y tendrán que comunicarse con los padres de familia ¿Qué momentos son? Aquí los manejan El primer momento va a ser Desde inicio del ciclo escolar Hasta fines del mes de noviembre Se va a comunicar el resultado Los últimos días hábiles del mes de noviembre De hecho En el calendario escolar de este nuevo ciclo Que aquí lo tengo Miren Lo voy a enseñar Este es el de 185 días Ya viene marcado Estos cuatro días son para comunicar La información de la evaluación En marzo Va a haber otro corte Aquí se comunica Y en el mes de junio En el caso de aquellos que son de 185 En 195 es noviembre Marzo Y julio Del 1 al 5 de julio Se va a comunicar Se va a comunicar con los padres de familia Y notar su evaluación de los alumnos En el artículo 10 Nos habla de los resultados de la evaluación Como sabemos Y si no Aquí se lo comunicamos Solamente van a tener evaluación numérica Las que son académicas Las de formación Académicas Español Matemáticas Ciencias Artes Y educación física Pierden su valor numérico Al igual que educación socioemocional Que es tutoría Y lo de autonomía curricular Sin embargo Si va a tener un impacto En la acreditación del estudiante Ok ¿Cómo se van a manejar los resultados de la evaluación? Va a ser por escalas Niveles de desempeño Va a haber desde el nivel 1 Hasta el nivel 4 Nivel 4 más alto En el caso de las que son De formación académica El nivel 4 Va a representar el 10 O sea se va a poner Un nivel Y la calificación numérica Nivel 4, 10 El nivel 3 va a ser 8 y 9 El nivel 2 es 6 y 7 Y en el nivel 1 Es reprobatoria que es 5 En educación socioemocional No tiene valores numéricos asociados Y significa lo siguiente Aquí nada más vienen los niveles Estos descriptores van a salir en el anexo Anexo repito que se va a publicar Alrededor del 6 de agosto Para los de clubs de autonomía curricular Igual No tienen valores numéricos asociados Son 4 niveles Y también saldrán el 6 de agosto Escala de calificaciones En educación preescolar La evaluación de los alumnos Se expresa de manera cualitativa Que eso se venía manejando también en el 2011 Con el 6, 96 En educación primaria y educación secundaria Las calificaciones que se reponen Reporten a lo siguiente Y aquí ya te explica Quienes tienen 5 de 5 a 10 O como se va a manejar la evaluación numérica Y nos hablan que Artes, educación socioemocional Educación física La evaluación de resultados Para los 3 niveles de educación básica Se expresa solo de manera cualitativa Utilizando los niveles de desempeño Bien, para la acreditación Dato importante La asistencia va a ser ya un requisito importante Dice que Deberán cubrir al menos El 80% de asistencia Durante el ciclo escolar Eso va a ser un caos Porque sabemos Nosotros, nos queda súper claro Que Varios alumnos No cumplen con este requisito Si nos vamos a porcentajes O a número de faltas En el ciclo escolar Considerando 195 días Son a El 10% son 19.5 El 20% Serían Este 39 faltas Es lo máximo Que pueden tener A lo largo del ciclo escolar 39 faltas Si no No podrán acreditar El grado Este El grado escolar Y ya viene por niveles Para preescolar Forzosamente el 80% Para primer Para primaria En primer grado Con que cubran el 80% De asistencia Pasan los alumnos En segundo grado Ya puede existir La reprobación Tercero Cuarto Quinto de primaria También la aprobación Y también viene lo de secundaria Clarísimo Y es aquí donde manejo Lo de la promoción Obviamente sabemos Que cuando pasas O tienes calificaciones Aprobatorias Puedes pasar al siguiente ciclo escolar Para esta promoción Hay un dato importante En el caso de Autonomía curricular Y este Las áreas de desarrollo Persona y social Dice que el alumno Tendrá que volver a cursar El grado Cuando al concluir El ciclo escolar Tenga cuatro O más asignaturas De formación académica No aprobadas Y o en su caso Cuando en dos O más áreas De desarrollo personal Y social Haya obtenido El nivel uno De desempeño Y o en su caso Haya obtenido El nivel uno De desempeño En dos o más clubs De autonomía curricular No van a tener Una valoración numérica Como tal Las áreas de desarrollo Personal y social Y autonomía curricular Pero si van a afectar Pero si van a afectar La parte de la promoción Al siguiente ciclo escolar Entonces eso Nos habla El artículo 13 Nos va a decir También que va a haber Regularizaciones En el periodo Interciclos escolares Si lo maneja Para que evitemos La repetición De los alumnos ¿Ok? Y bueno Ya después nos habla De la certificación La acreditación Y promoción anticipada Y los casos De interpretación Faltan los anexos Repito Sin embargo Este documento Son ocho hojas Son muy sencillas De leer De entender Se me hace Coherente En esta situación Porque la evaluación Tiene que estar Vinculada Con los aprendizajes Esperados Si el alumno Logra el aprendizaje Esperado Que ahí marca El programa Programa 2018 Vamos a llamarlo así Este Podrá Promover Este Al siguiente nivel Porque en ocasiones El docente Evalúa Otras cuestiones Que no tienen que ver Efectivamente Con el aprendizaje Esperado Entonces Todo va a recaer En el aprendizaje Esperado Lean el documento Repito Aquí abajo En la descripción Van a encontrar Ambos links Para que puedan descargar O bueno Ir al oficial Y descargar Este Que ya lo tengo yo Un poco Subrayado Y espero les guste La información Y les haya servido Cualquier aspecto Estoy para servirles Déjenme aquí abajo Sus comentarios Sus dudas Sus preguntas O sus comentarios Acerca de que De este De este nuevo documento Que opinan Acerca de que El 80% De asistencia Se deba de cubrir Creen que Logremos con la mayoría De los estudiantes O que pasa Con aquellos alumnos Que regularmente Faltan A clases ¿Sale? Sería todo por el momento Suscríbanse al canal Compartan el video Denle me gusta Al video Y si no los voy a ver Buenos días Buenas tardes Buenas noches Y buenas madrugadas Bye Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Suscríbete Subo muchísima información Acerca de las evaluaciones Y apoyos para los docentes Es muy sencillo Solamente le tienes que dar Clic en el botón rojo De suscribirse Y si ya estás suscrito Activa las notificaciones Dale click A la campanilla Recibir todas las notificaciones Guardar Y cada vez que yo suba Un nuevo video Te llega un correo electrónico Para que te informe Asimismo Te invito a darle click Aquí en el nombre Para que puedas checar Los videos más recientes Que se han subido al canal Es muy fácil Le das click Aquí al link de videos Y te manda A la página Donde se han subido Los videos más recientes Para que tú estés Más actualizado Asimismo Te invito a pasar Por la lista de reproducción Donde te llevarán A todos los temas Que hemos hablado En el canal Para tu mayor comodidad Ya está separado por listas Para que puedas sacarle El mayor provecho Te recuerdo Que el nombre del canal Soy docente Aquí te dejo Mis redes sociales Por si gustas Pasar a saludar Preguntarme cualquier cuestión O recomendarme algo Comparte con tus compañeros Y nos vemos En un próximo video Bye